¡Hola chicos! ¿Cómo están? Como siempre, espero que... Siento que estoy mal alineada Como siempre, espero que estén increíblemente bien Me da mucho gusto estar con ustedes en un nuevo video Como ya habrán visto en el titulo de este video En esta ocasión, por fin Vamos a continuar con la lectura de La Chica en Tren Hace mucho tiempo que no le seguíamos a la lectura Recuerden que mis videos siempre tienen una pequeña introducción Antes de comenzar con la lectura Así que, si no les interesa escuchar estas primeras palabras Adelántense hasta el minuto 4 Para comenzar con la lectura directamente Pero bueno, como siempre Lo primero, tengo que mandar los saludos pertinentes A el último video Los últimos videos Que las primeras personas en comentar Fueron César Villacrés Y Andy Gutlitz Y las personas elegidas al azar de la sección de comentarios Son Sandra Rey Y Martín López Pereira Así que, beso para ustedes chicos Gracias por estar al tanto de mis videos Y gracias por comentar Y también tengo que mandar saludos A Javier Yañez Mi más reciente Patreon Y a Ana I Por apoyarme en la plataforma de Tingles Besos para ustedes también chicos Y besos para todos aquellos viendo este video Recuerden darle like Para apoyar al canal Y dejar su comentario En la sección de comentarios Para ganarse su saludo Recuerden también visitar Todos los links en la cajita de descripción Síganme en Instagram Porque Hice una cuenta Alterna Donde estoy compartiendo Frases positivas Y como No sé Quiero compartir Algo bueno con el mundo Así que Si me siguen en Instagram Pueden estar al pendiente de eso Así que Vayan y síganme en Instagram Si quieren Recuerden Recuerden que En Patreon Y en Tingles Tengo cuatro videos De lectura Al mes Por si les gustan Los videos de lectura Esas dos plataformas Son una increíble manera De estar obteniendo Videos de lectura Todos los meses Si alguien Si alguien de ustedes Tiene problema Para usar Alguna de esas dos Plataformas Pónganse En contacto Conmigo A través de mi Correo electrónico Que también está En la cajita De descripción Y vemos Como nos arreglamos Para hacerles llegar Los videos Por cualquier otro Método Y bueno Vamos a comenzar Con la lectura En donde Nos habíamos quedado Hace mucho tiempo Nos habíamos quedado En la página 145 Aparentemente Porque ahí es donde Estaba Este separador Así que Voy a comenzar Justo Aquí Que es donde Yo Supongo Que Nos habíamos quedado Ha pasado Tanto tiempo Que ya No estoy segura De donde Habíamos dejado La lectura Pero bueno Dice Lunes 22 de julio De 2013 Mañana Me siento Algo aturdida He dormido Profundamente Pero no he dejado De soñar En toda la noche Y esta mañana Me está costando Despertarme Del todo Vuelve A hacer calor Y A pesar de ir Medio vacío Hoy el vagón Resulta Sofocante Esta mañana Me he levantado Tarde Y antes De salir De casa No he tenido Tiempo De ojear Ningún periódico Ni de consultar Las noticias En internet Así que Intento acceder A la página web De la BBC Desde el celular Pero por alguna Razón No se carga En Northcote Sube un hombre Con un iPad Y se sienta A mi lado Él no tiene Ningún problema Para navegar Y abre Directamente La página web Del Daily Telegraph Ahí está En letras Grandes Y gruesas Hombre Arrestado En relación Con la desaparición De Megan Hipwell Siento Un pánico Tal que Sin darme cuenta Me inclino A un lado Para verlo mejor Molesto Y algo Alarmado El tipo Se voltea Hacia mi Lo siento Le digo La conozco A la desaparecida La conozco Oh vaya Dice Es un hombre De mediana edad Educado Y de buena Apariencia Quiere leer La noticia Si no le importa No consigo Que se cargue Nada En mi celular Él sonríe Amablemente Y me da La tableta Abro el enlace Y accedo A la noticia Un hombre De unos 30 años Ha sido Arrestado En relación Con la desaparición De Megan Hipwell De 29 La mujer De Whitney Que desapareció El pasado 13 de julio La policía No ha confirmado Si el hombre Arrestado Es el marido De Megan Hipwell Scott Hipwell Interrogado El pasado Viernes En declaraciones De esta mañana Un portavoz De la policía Ha dicho Podemos Confirmar Que hemos Arrestado A un hombre En relación Con la desaparición De Megan Hipwell Todavía No ha sido Acusado De ningún Delito La búsqueda De Megan Continúa Y ahora mismo Estamos llevando A cabo El registro De una casa Que podría ser El escenario De un crimen Justo en ese momento Pasamos por delante De la casa Por una vez El tren No se ha detenido En el semáforo Vuelvo rápidamente La cabeza Pero es demasiado tarde Ya hemos pasado Con manos trémulas Le devuelvo La ipad A su dueño El niega Con la cabeza Apesumbrado Lo siento mucho Dice No está muerta Afirmo Mi voz Ha sonado Como un grasnido Y ni siquiera Yo misma Termino de creer Lo que he dicho Las lágrimas Comienzan a asomar A mis ojos Estuve En su casa Estuve ahí Me senté A la mesa Con él Lo miré A los ojos Sentí algo Pienso En sus grandes manos Y en que Si a mí Me podrían Aplastar A la pequeña Y frágil Megan Habrían podido Destrozarla Los frenos Chirrían Cuando llegamos A la estación De Whitney Y me pongo En pie De golpe He de bajar Le explico Al hombre Que va sentado A mi lado Parece sorprendido Pero asiente Comprensivamente Buena suerte Dice Recorro el andén Y desciendo La escalera A toda velocidad Avanzo A contracorriente De la gente Y ya casi He llegado Al pie De la escalera Cuando tropiezo Con un hombre Que me dice Cuidado Pero no levanto La mirada Porque no puedo Apartar Los ojos Del borde De un escalón De concreto El penúltimo Hay una mancha De sangre Me pregunto Cómo ha llegado Ahí Podría tener Una semana Podría ser Mi sangre La de Megan Hay sangre En su casa Me pregunto Por eso Han arrestado Scott Intento pensar En la cocina La sala El olor Muy limpio Antiséptico Era cloro No lo sé No lo recuerdo Bien Lo único Que recuerdo Con claridad Es la mancha De sudor En su espalda Y el olor A cerveza De su aliento Corro Por delante Del paso Subterráneo Y doblo La esquina De Plainham Road Sin apenas Aliento Avanzo Por la acera Con la cabeza Baja Demasiado Asustada Para levantar La mirada Cuando Finalmente Lo hago Sin embargo No hay nada Que ver Delante De la casa De Scott No hay Camionetas Ni coches De policía Habran terminado Ya De registrar La casa Si hubieran Encontrado Algo Seguro Que todavía Estarían Aquí Deben De tardar Varias horas En registrarlo Todo Y procesar Todas Las pruebas Acelero El paso Cuando Finalmente Llego A la casa Me detengo Y respiro Hondo Las cortinas Están cerradas Tanto 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 En la planta Baja Como En el piso De arriba Advierto Que las De la casa El vecino Se mueven Estoy Siendo Observada Me acerco A la puerta Con la mano Alzada No debería Estar Aquí No sé Qué estoy Haciendo Aquí Solo Quería Ver Quería Saber Por un Segundo Vacilo No sé Seguir En contra De todos Mis Instintos Y tocar A la puerta O Largarme Finalmente Comienzo A darme La vuelta Y justo En ese Momento Se abre La puerta Antes De que Tenga Tiempo De moverme Scott Extiende La mano Me agarra Del antebrazo Y me jala Tiene Los labios Apretados Y la mirada Desquiciada Está Desesperado Actúa Presa Del pánico Y la adrenalina La oscuridad Me envuelve Abro La boca Para gritar Pero es Demasiado Tarde Me mete En la casa Y cierra La puerta Atrás De mi Sigue El capítulo No tiene Número Pero sigue Un capítulo A cargo De Megan Megan Jueves 21 De marzo De 2013 Mañana Yo nunca Pierdo Él Ya Debería Saberlo Nunca Pierdo Juegos Como Este La pantalla De mi celular Está en blanco Terca E insolentamente En blanco No tengo Ningún mensaje O llamada Perdida Cada vez Que la miro Es como Si me dieran Una bofetada Y me enojo Más Y más Que me sucedió En esa Habitación De hotel En que Estaba Pensando Yo De verdad Creía Que había Surgido Una conexión Entre nosotros Que había Algo Real Él No tenía Ninguna Intención De ir A ninguna Parte Conmigo Pero Durante Un segundo O más De uno Creí Que sí Y eso Es lo que Me molesta Pequé De crédula Y me comporté De manera Ridícula Él Se ha estado Riendo De mí Desde el Principio Si piensan Que voy a quedarme Sentada Llorando Por él Está muy Equivocado Puedo Vivir Perfectamente Sin él Me las arreglo Más que bien Pero no me gusta Perder No es Propio De mí Nada De esto Lo es A mí No me Rechazan Soy yo Quien Abandona Las relaciones Me estoy Volviendo Loca No puedo Evitarlo No puedo Dejar de pensar En aquella Tarde En el hotel Y en lo que Me dijo Y me hizo Sentir Es una Transferencia Megan Me ha dicho Sucede De vez En cuando A veces A mí También Me pasa Debería Debería Haber Tratado Esta Cuestión La última Vez Que nos Vimos Ay Perdón Me Abriqué Una Página Cabrón Si cree Que simplemente Voy a Desaparecer Y a irme Sin más Está Muy Equivocado Si no Me Contesta Pronto Voy a Dejarte Llamarlo Al Celular Y lo Haré A su Casa No Pienso Dejar Que Me Ignore Durante El Desayuno Scott Me Pide Que Cancele La Sesión Con Kamal Yo No Le Contesto Hago Ver Que No Lo He Oído Dave Nos Ha Invitado A Cenar A Su Casa Dice Hace Siglos Que No Vamos No Puedes Cambiar La Fecha Su Tono Es Desenfadado Como Si Se Tratara De Una Pregunta Casual Pero Tengo La Sensación De Que Me Está Vigilando Siento Sus Ojos En Mi Rostro Estamos A Punto De Discutir Y He De Tener Cuidado No Puedo Scott Es Demasiado Tarde Le Contesto Finalmente ¿Por Que No Invitas A Dave Y A Karen El Sábado La Idea De Pasar Unas Horas Con Dave Y Karen Este Fin de Semana No Me Hace Especial Ilusión Pero He De Hacer Alguna Concesión No Es Demasiado Tarde Dice Dejando La Taza De Café Delante De Mi En La Mesa Luego Coloca Un Momento La Mano En Mi Hombro Y Dice Cancélalo De Acuerdo Y Se Va De La Cocina En Cuanto Se Cierra La Puerta Tomo La Taza De Café Y La Arrojo Contra La Pared Tarde Podría Decirme A mi Misma Que No Se Trata Realmente De Un Rechazo Podría Intentar Convencerme De Que Solo Están Procurando Hacer Lo Correcto Moral Y Profesionalmente Pero Sé Que Eso No Es Cierto O Al Menos No Del Todo Porque Si Uno De Verdad Desea Alguien La Moral No Se Interpondrá Ni Desde Luego El Profesionalismo Todo Lo Contrario Hará Lo Que Haga Falta Para Conseguir A Esa Persona Es Solo Que No Me Desea Lo Suficiente He Ignorado Las Llamadas De Scott Durante Toda La Tarde He Llegado Pasada La Hora A La Sesión Y He Entrado Directamente En La Consulta De Kamal Sin Decir Una Palabra A La Recepcionista Él Estaba Sentado En Su Escritorio Escribiendo Algo Cuando Ha Entrado Ha Levantado La Merada Sin Sonreír Y Luego Ha Seguido Escribiendo Yo Me He Plantado Delante Del Escritorio Y He Esperado A Que Mirara Me Ha Parecido Que Tardaba Siglos En Hacerlo Estas Bien Me Ha Preguntado Por Fin Y Ha Sonreído Llegas Tarde Yo Tenía Un Nudo En La Garganta Y No Podía Hablar He Rodeado El Escritorio Y Me He Apoyado En Él Al Hacerlo He Rosado El Muslo De Kamal Con La Pierna Y Él Se Ha Apartado Un Poco Megan Ha Dicho Estas Bien He Negado Con La Cabeza He Extendido La Mano Y Él Me La Ha Tomado Megan Ha Dicho De Nuevo Negando También Con La Cabeza Yo No He Dicho Nada No Puedes Debería Sentarte Sugiere Hablemos He Vuelto A Negar Con La Cabeza Megan Cada Vez Que Decía Mi Nombre Empeoraba La Situación Finalmente Se Ha Levantado Y Ha Rodeado El Escritorio Alejándose De Mi Se Ha Quedado De Pie En Medio De La Consulta Vamos Ha Dicho En Un Tono Serio O Incluso Algo Brusco Siéntate Entonces Me Y La Otra En Su Pecho El Me Ha Agarrado De Las Muñecas Y Se Ha Apartado De Mi No Megan No Puedes No Podemos Se Ha Dado La Vuelta Kamal He Dicho Entonces Con Voz Quebrada He Odeado Como Ha Sonado Por Favor Esto Aquí No Es Apropiado Es Normal Créeme Pero Entonces Le He Dicho Que Quería Estar Con Él Es Una Transferencia Megan Ha Dicho Sucede De Vez En Cuando A Veces A Mi También Me Pasa Debería Haber Tratado Esta Cuestión La Última Vez Que Nos Vimos Lo Siento Al Oír Eso Me Han Entrado Ganas De Gritar Ha Hecho Que Sonara Tan Banal Tan Anodino Tan Común Estás Diciendo Que No Sientes Nada Le He Preguntado Estás Diciendo Que Me Lo Estoy Imaginando Él Ha Negado Con La Cabeza Entiéndelo Megan No Debería Haber Permitido Que Las Cosas Llegaran Tan Lejos Entonces Me He Acercado A Él He Colocado Las Manos En Su Cadera Y Le He Dado La Vuelta Él Me Ha Vuelto A Tomar De Los Brazos Envolviendo Mis Muñecas Con Sus Dedos Podría Quedarme Sin Trabajo Ha Dicho Y Entonces He Perdido Los Estribos Enojada Me He Apartado Violentamente Él Ha Intentado Sujetarme Pero No Ha Podido Y Yo He Comenzado A Gritarle Y A Decirle Que Su Trabajo Me Importaba Una Mierda Él Entonces Ha Intentado Tranquilizarme Preocupado Supongo De Lo Que Pudiera Empezar La Recepcionista O Los Otros Pacientes Y Tras Tomarme Por Los Hombros Y Clavarme Los Pulgares Con Fuerza En La Carne Me Ha Dicho Que Me Calmara Y Dejara De Comportarme Como Una Niña Luego Me Ha Sacudido Con Fuerza Y Por Un Momento He Creído Que Me Iba Dar Una Bofetada Lo He Besado En La Boca Y Le He Uy Tengo Hambre Y Le He Mordido El Labio Inferior Tan Fuerte Como He Podido Tanto Que Incluso He Saboreado Su Sangre Él Me Ha Apartado De Un Golpe De Camino A Casa He Planeado Mi Venganza He Pensado En Todas Las Cosas Que Podría Hacerle Podría Hacer Por Ejemplo Que Lo Despidiera Pero No Lo Haré Porque Me Gusta Demasiado No Quiero Hacerle Daño Ya No Estoy Tan Enojada Por Su Rechazo Lo Que Me Molesta Es Que No He Llegado Al Final De Mi Historia Y No Puedo Volver A Comenzar Con Otra Persona Es Demasiado Duro No Tengo Ganas De Ir A Casa No Sé Cómo Voy A Explicar Los Moretones Que Tengo En Los Brazos Y Luego Aquí Se Acaba Y Empieza El Capítulo De Rachel Entonces Aquí Voy A Dejar La Lectura Y Continuaremos Próximamente Como Ya Acabamos El Principito Prometo Que No Voy A Empezar Ningún Otro Libro Hasta Que Le Demos Conclusión A La Chica Del Tren Porque Llevamos Como 84 Años Leyendo Esto Han Pasado 84 Años Entonces Voy A Continuar Con La Lectura De La Chica Del Tren Antes De Comenzar Cualquier Otro Libro Y Como Les Digo Si Les Gustan Los Videos De Lectura En En Patreon Y En La Plataforma De Tinkles Estoy Leyendo Dos Libros Diferentes Este Que Es Sobre La Muerte Y Los Moribundos De La Doctor Doctora Elizabeth Kuhler Ross Y Este Otro Que Es Alicia En El País De Las Maravillas Que No Le De La Luz Por Si Ustedes Son Personas Que Disfrutan Mucho De Los Videos De Lectura Y Les Gustaria Ver Más Pueden Revisar Esas Plataformas O Ponerse En Contacto Conmigo Para Ver Como Arreglamos La Cuestión De El Pago Para Tener Acceso A Esos Videos Exclusivos El Correo Para Ponerse En Contacto Conmigo Está Abajo En La Cajita De Descripción También El Link A Mi Patreon Y El Link A Mi Canal En Tingles Y A Mi Instagram Para Que Vayan Y Me Sigan Y Por Último Recuerde Pueden Darle Like A Este Video Para Apoyar Al Canal Y Les Pido De Favor Que Chequen El Último Video El Que Es Previo A Este Porque Es Un Video Patrocinado Y Pues Quiero Mostrarles De Vuelta El Apoyo A Los Patrocinadores Que Están Apoyando El Canal Entonces Vayan Y Chequenlo Aparte El Video Está Muy Bueno Porque Es Una Clase Y Es Acerca De Las Medidas De Higiene Del Sueño Así Que Pueden Aprender Cómo Mejorar La Calidad De Su Sueño Así Que Todos Ganamos Vayan Y Chequenlo Y Les Mando Muchos Besos Abrazos Espero Que Hayan Disfrutado Este Video Y Nos Vemos Pronto Con Un Video De Tarjetas De Anatomía Porque Sé Que Varios De Ustedes Me Lo Han Estado Pidiendo Nos Vemos Chicos Les Mando Besos No Alcanzo No Alcanzo El Botón De La Cámara Ah